Alevota, hoy estamos aquí para desearte un cumpleaños feliz En realidad no eres solo uno sino la cantidad de 90 pirulos A muchos tuviste que bautizar A muchos tuviste que bautizar Y también los tuviste que cazar No damos mucho que te quedes quieto Hasta que cases a nuestros nietos Hasta que cases a nuestros nietos Aquí estamos tus seguidores Aquí estamos tus seguidores Disípulos de Cristo a Borbosones Disípulos de Cristo a Borbosones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!